¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Acompáñenos en nuestro siguiente corte informativo y en Terce, ¿cómo van a las cosas en México y el resto del mundo? Esto es México al Día. Hoy, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará en Palacio Nacional la ceremonia de bienvenida al Emir de Qatar, Su Alteza Jequetamín Bin Hamad Altaní. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció que será en diciembre cuando comience a operar el programa de infraestructura escolar. No nos vamos a tener que esperar al 2016 para empezar este programa. Aunque ya esté casi terminando el año, este mismo año iniciará en todo el país una primera fase de este programa. Recordó que es un programa que con instrumentos financieros novedosos va a permitir que en los próximos tres años se dispongan 50 mil millones de pesos adicionales para dejar en buenas condiciones a la gran mayoría de las escuelas del país. La Secretaría de Economía informó que de enero a septiembre de 2015, nuestro país registró 21 mil 585.6 millones de dólares de inversión extranjera directa, es decir, 41% más que en 2014. Este crecimiento fue fundamentalmente por la adquisición de acciones en empresas de telecomunicaciones. Se forma la tormenta tropical Sandra en el Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el fenómeno genere rachas de viento de 85 kilómetros por hora y lluvias en Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. En el mundo, Turquía derribó un avión ruso por violar su espacio aéreo cerca de la frontera con Siria. El gobierno de Rusia sostiene que el avión derribado en ningún momento abandonó el espacio aéreo sirio, en el que Moscú opera contra el Estado Islámico desde hace semanas. Y en los deportes, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, confirmó que a pesar de la derrota ante el Barcelona, el técnico Rafa Benítez se mantendrá al frente del equipo. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente de las noticias a través de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día. Lo esperamos.